PIKI MOKI Ahora aquí hay un momento PIKI MOKI A ver, chavales ¿Con quién hemos estado hoy? ¿Que me hice miedo amarilla? ¿Que me hice miedo amarilla? No, no puede ser No ¿Lo ha dicho? Lo ha dicho el tío Díselo, ¿Que ha dicho? ¡Que hemos estado con Alex Segura, coño! Y con Kevin A ver, vamos a hacerlo tú ya un poco más tranquilo La verdad es que ha sido una experiencia increíble Haber estado con gente que sabe tanto Que nos ha enseñado, nos ha dado un par de truquillos Que son muy gentiles Son gente que al fin y al cabo son personas también Han estado con nosotros, nos han ayudado Nos han dejado preparar una sorpresilla Que os dejaremos por el final del vídeo Muy guapa Y bueno, pues nada más que comentar Bueno, sí, que había un niño Que había un pequeño niño Que bueno, no sé vosotros, pero yo me llamo Cejas Y el niño es... ¡SIPLOKA! Y noqueado Y noqueado También decir que hemos estado en Andorra Que hay un buen nivel Y la gente es la polla O sea, son muy buena gente Tienen un nivelazo, ¿eh? Sí, en verdad sí Hola, soy el Cejas Y hoy vamos a hacer un vídeo tutorial De cómo hacer parkour Hola, soy el Cejas Y yo finalizo lo mío como que no ¡Noqueado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!